19 minutos 50 del primer tiempo, tic tac, tic tac, suena el reloj, cero a cero, las agujas hacen ruido, y todavía el marcador cerrado, y hasta acabó, cababó, cabrazo, colazo del negro Chávez, colazo del negro Chávez, fenomenal, su brazo que solamente arriba ha pegado al pan izquierdo, el arco de Caranta explota la bombonera, tomó un rebote desde afuera del área, y le pegó un su brazo letal para Caranta, a los 20, un tremendo golazo, Boca le gana el canaje a 1 a 0. Toca boca en ofensiva, viene buscando Colazo, Colazo de espaldas al arco, juega atrás para Herbes, el Pichi la abre toda por la derecha, la pide Marín, levanta la mano, la tiene, y otra vez al medio para Colazo, y Colazo lo tiene cerquita al Pichi Herbes, y vino para el Pichi, central resiste, juega con 10, pero pierde 1 a 0, y va, con este resultado Boca, se mete el resultado del final de la copa, se acerca el área, Colazo la dejó atrás para Gago, levantó centro para Chávez y gol. Chávez, de paveta otra vez Chávez, entró en el segundo palo, un centro fenomenal, para Canegro Chávez, entrando en soledad, en el segundo palo, en el borde de un área chica, saliendo del marco de emociones, la cabecío lo cambió de palo, la pelota picó y entró sobre el vértice izquierdo, señoras y señores de los 26, Chávez de cabeza, el mejor jugador del partido, dice que Boca ahora le gana a central 2 a 0. Boca otra vez, se viene, fue en salida para matar, de derecha, tiró gol, gol de Boca, el chileno fue en salida, entró por la derecha, se mandó al área, y fue en salida nomás, la puntió con la pierna derecha debajo de la humanidad de Caranta, que había hecho todo lo posible para evitar, la pelota dio en él, pero finalmente no pudo controlar el vértice, se fue en salida, y el chileno, a los 38, marca el tercero, Boca 3, central 0.